En este momento nos encontramos realizando los trabajos de rehabilitación de la vía prolongación al Humberto Salamea. Estos trabajos vienen realizándose ya desde mediados de julio con el equipo caminero municipal, con la excavadora. Hemos realizado los trabajos de excavación para realizar posteriormente lo que es la colocación de tubería, construcción de pozos de revisión para enseguida concretar y terminar con el trabajo de lastrado. Además, para complementar estos trabajos, la Dirección de Servicios Públicos hará un cambio de tubería de alcantarillado para que quede ya habilitada la vía. Algo más que podemos comentar, esta vía tiene 120 metros de longitud, de los cuales se utilizarán 100 metros de tubería corrugada metálica de diámetros 120 milímetros, las cuales encauzarán la quebrada que pasa por la vía en mención. Como usted conocerá, y la población es una quebrada, ¿no? Entonces, como le manifesté, había un estudio y ese estudio ha sido actualizado por esta Administración y que garantiza ya que los diámetros sean los adecuados para que se encauce esta agua en dicha tubería. Esto se está realizando por Administración Directa y tiene un valor aproximado de 25 mil dólares. Tendremos que recordar también a la población que esta vía está dentro del plan de movilidad y por tal motivo el municipio está encargado de realizar esta rehabilitación o esta habilitación de la vía. Recordar también que hay un estudio que data de 2007, que es de Administraciones anteriores. Esta Administración está actualizando estos estudios y ya prácticamente es una realidad. En los próximos días estaremos concluyendo la obra. Aspiro que en unos 15 días más terminemos la colocación de los ármicos y posterior a eso, 15 días más para la construcción de los pozos de revisión. Hablemos que en un mes está lista la vía ya en lo que es la construcción de los pozos y la colocación de la tubería. Y esperemos que en los posteriores días podamos concurrir con el alcantarillado y el alcantarillado. Como realmente años anteriores no ha habido un control, se puede decir, de linderación. Entonces ha habido algunas casas que han estado prácticamente en la vía, pero se ha conversado con los beneficiarios, se dan cuenta que es una vía en el casco urbano, que es una vía que les va a servir y no ha habido ningún inconveniente. Nos han permitido realmente realizar este trabajo, como lo manifiesto, está dentro del plan de movilidad. Ellos han conocido de este tema y se ha solucionado de la mejor forma. Sabemos más que nada que las molestias de hoy serán el beneficio del mañana, que tengan un poco de paciencia nada más los beneficiarios, los ciudadanos, pero que vamos a dejarles con una obra ya funcional para el uso de toda la población.